Escuché de gamarra, brother. Gamarra, brother. ¿Y este librito pa' qué chucha es? ¡Brother, míralo! Pero bueno, ¿sabías que el pollo que comes comió pasto y el pasto que están plantando los árboles y en los árboles hay manzanas con cara? Con cara no creo, ¿eh? ¿Ya puedo transmitir? ¿Ya puedo? Sí, burro, sí, burro. Apagaron la luz, eh, DJ. No, no fui a trabajar al final. DJ, apágame la música. Una burra, no. No, 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 no. ¡Ay! ¿Qué pasa? Mira, yo me cago de risa que después de esa transición explotó el cerebro. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Chucha! Con efecto, sí, con efecto caucado, con gaussian. Le falta música. Voy a poner música en suspenso, ¿verdad? Música épica le falta a este, a ver si te van acá. A ver. Le falta música épica, lo acompañamos, chat. Ah. ¡Qué chucha pasó! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso! No vi nada. ¿Jaime? ¿Quién es? ¡Ay, qué, vos! ¿Qué se saca, vos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Jaime? Yo me he corrido, weón, porque... ¿Qué? ...es asesinado de la gente ahí al otro lado. Sí, weón. Uy, justo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este, hay que preparar las cosas, pero ya que estamos solos acá. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! Tenía que me presenté en mi casa, en mi casa. Mira, mira esta madera, vos. Uy, madera de colores. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! El que vive a tomar por culo. Oye, pero este arbolote. Este arbolote. ¿Qué dices? Nos aliamos, Andy. ¿De una? A tomar por culo. ¡Otro anuncio! Oye, maestra. Luego me descargo la otra mierda. ¡Jaime! ¿Quién es? ¡Me voy a hacer... ¡Ah, Nicole! Lo pone abajo. Sí, me voy a hacer un hacha. Tengo la espada ahí. Y lo importante, ¿no? Me la descargo cuando acabe de comer. Es que tengo las manos llenas de aceite. Minera, será tu personaje. Te mato a ver si me das algo también. ¿Qué es eso? Bueno, si gusta me sirve, ¿eh? ¿Esta? ¿Es la colombiana? ¿Quién es la colombiana? Que se puso recelosa cuando te vio con Andy. ¿Qué va? ¿Esta quién es? Nicole colombiana. Yo quiero ir a Colombia. No me da tiempo a nada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien fue que me spawneó un perro? ¿Y este tío quién es? Eso fue un admin. Eso fue un admin. Puto admin. No seas así. Eso fue un admin, bro. Celar, si está viendo esto, no seas puto. Yo, yo, no me hagan eso. No, qué puto, bro. No. Alguien me explica qué es Exolenda. Exolenda es un servidor de Minecraft donde jugamos a rolear. O sea, eso significa que cada uno elige un personaje y actúa bajo esas premisas de tu personaje, ¿no? Yo soy un gilero de mierda, ¿no? Yo me quiero levantar a todas. Perdón. Perdón. No fue mi intención. No creemos. Estoy llorando, ¿eh? Lo pegué sin querer. Come, mujer de diablo, come. ¿Qué? Tú me abrajas y... Y me van a ganar de comer tus pulones. ¡Esquerra! Espera, espera, no me voy a empezar por un árbol, igual. No sabía que me voy a morir así. ¿Descubriste su rol F? ¿Cómo se importa? ¿Hay una cantidad de mods? Se puede, gente, se puede. Solamente tengan paciencia. Tengo un poquito de paciencia. ¿Qué dices? Ahora, ahora, ahora... Yo pensaba que me querían. ¿Ahí está? Bien, 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 bien. Fuck. Espérame, espérame. Se va a caer todo el árbol, ¿no? Uy, uy, uy. Se va a caer todo el árbol, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Por qué? ¿No? Uy, 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 uy. ¡Qué pro! ¡Qué imbécil! Ahí voy. Es el... El paraíso. ¿Cuánta ballena que pasó acá? ¿Está muerta? Se dio un salto al cielo, ¿vieron? Eso es mucha carne, ¿eh? Está volando. Vamos a matar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ayuda! ¡Puta madre! ¡He avanzado! ¡Eso es mucha carne! ¡Ayuda! ¡Puta madre! ¡He avanzado tanto! ¡No voy a morir aquí, huevón! ¡No voy a morir aquí! ¡Puta madre! ¿Puedo matarme esto? ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer esto? ¡No voy a morir! ¡Ay, concha! ¡Me golpeó el mono! ¡Me golpeó el mono! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡No! Es que... Se me merece, polémico. Yo digo que nos vayamos más lejos porque... Sí. ...que hay algunas cosas... Sí, sí, sí. Y... Ay, mierda. Este tío tiene la cámara justo donde yo ahora. No se le ve. En paz descanse, perdón. ¿Qué te crees? ¿Cómo ves? ¡Oye, estás allá! ¡Ay, no, 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 no! ¿Me dejes en paz? Hola, 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 hola. ¡Pero que me estoy moviendo! ¡O parece que no! ¡Wey! ¡No! ¡No! ¡Me siento culpable! ¡Pero qué hago! Cerca de puta madre. Sí, Iván, es muy buena gente, man. He quedado como tonta. ¿Cómo quito la mina? ¿Cómo quito la mina? ¿Querías hacer copa? ¿Por qué le pegó solo un... Yo qué sé. ¡Ah, cagón! ¡Ah, cagón! No lo quiero hacer, eh. ¡Mátelo, mátenlo! Che, ¿quién está diciendo que me maten? Dime, dime. Baja el volumen de tu micro que se escucha hasta lo que dice y tú decís... Oye, ¿qué estamos haciendo? Vamos a dominar, creo. ¿Qué está pasando acá? O sea, no entiendo. Tú me ibas a enseñar al... Mira, flaca, sígueme, sígueme. Voy a ir a Capitán Gato. Voy con el Capitán Gato. Flaca, sígueme tú. ¿Cómo? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá, señores? Quería comer y me equivoqué. Increíble, amigo. Me estoy perdiendo, ella. Demasiada información en mi cabeza. ¡Él me mató! ¡Él me mató! ¿Quién te mató? Él, el gato. Tienes un harem, Andy. ¿Gato? ¿Has matado a la señorita Cristina? Tal vez, tal vez. Tal vez estoy hambriento de una espada de diamantes y si no la consigo. Ahorita traigo a 30 caballeros a matarte. ¡Mmm! ¡30 caballeros! ¿Y de dónde vas a sacar 30 caballeros, señor Usted? Pues, ¿qué tal si están invisibles, ocultos por allá? No sé, yo no me arriesgaría, ¿eh? Es tu decisión. ¡Mmm! Señor Gato. ¿Por qué tan agresivo, señor Gato? ¿Qué le ha tratado mal la vida? ¿Qué ha pasado? Nah, el día de hoy me levanté con el pie izquierdo y... Quiero usar diamante, pero no tengo. Ah, ¿no tienes? Estoy frustrada porque todos los acentos son tan bonitos menos... ¡Mi cabeza! ¡La perdí! ¡Ay! ¡Dios mío! Estás loco. ¿Qué coja, eh? Ni cuerpo ni nada. Yo encontré unas personas por allá medias locreras. ¿Por qué, por qué? ¿Cómo medias locreros, señor? Estaban hablando cosas mega raras. Gracias por darme tu salchicha. ¡Ay, ya, Nevi! ¡Mira, mira! ¡Ay, no se parcien, lo mando! ¡Mira, mira! ¡A la mierda! ¡Pero que ven mis oídos, mano! Vale. Vale. Perdón. No me ofendan. Creo, 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 creo... Creo, creo que no debo irme de aquí. Lo lamento mucho. ¡Ey, Gato! ¡Ven, ven, ven! ¡Deja de presentarte! ¡Ven, ven, Gato! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, bueno! Ok, un momento, un momento. Cuéntame. ¡Oh, Gato! ¿Tú conoces, Chincha? ¡Es que no se me! ¡Ya es sano! ¡Que me muero!